El hombre más longevo del mundo es Tachirense. Él dice que reza muchos rosarios al día, no sabemos cuánto porque, pero él dice muchos, muchos. Encontramos que es curioso, que es noticioso que una persona en el Tachila tenga 112 años, hay muchos de 100, de 101 hasta 105, pero 112 ya se sale la media hasta llegar a ser el más longevo del mundo. Claro, porque la sociedad nuestra no es una sociedad china, no es la sociedad que venera la sabiduría y la edad como una posibilidad de compartir su memoria. La sociedad nuestra es una sociedad de memoria corta, es una sociedad que permanentemente se nos olvida muy rápidamente las cosas y pareciera ser que aquí se ha saltado el conejo. Y muestra las bondades, posiblemente, del contexto donde se ha desenvuelto, de la comida, de la tranquilidad, del afecto que debe tener en su entorno familiar y social. ¿Cómo es el día de él? ¿A qué horas comienza el día? Bueno, él empieza, mi sobrina, que es la que nos está echando la manito aquí, ella nos levanta a las 8 y media de la mañana, porque no se puede levantar muy temprano, por el frío que se nos refrie y eso. Yo me levanto a las 8 y le hago su desayunito, cuando ya mi sobrina lo atiende, lo viste y lo arregla, lo lleva ya al desayuno. ¿Qué desayuno? Desayuna arepa con huevo, arepa con queso a veces, si tenemos a Yaquita, le damos a Yaquita que le encantan, arepa con morcilla, de hecho hoy desayunó fue eso. Ajá. Y siempre que hace es la arepita, él siempre pide su arepita y con lo que tengamos. Y él se come todo lo que se le dé, nunca dice no me gusta, no quiero, no. Y entonces viene desayunando así como a las 9 más o menos. ¿Y luego qué pasa? Y luego, bueno, mi sobrina que sí pide ir al baño, lo lleva y lo sacamos al sol. Y después para el cuarto con su rosario a la mano, rezando. Él dice que reza muchos rosarios al día. No sabemos cuánto porque, pero él dice muchos, muchos. Normalmente no veleramos esa bondad del llegar a esa edad. No sabemos si con toda la facultad, es posible que ojalá pudiéramos llegar. Pero es una especie rara en la cultura contemporánea. Es decir, ya después de 50, la cultura estigmatiza al sujeto o a la dama o al joven. Pero el joven no quiere llegar a ser mayor. En tanto que el mayor sí quiere mantener ese concepto de la juventud. Entonces, eso es una contradicción que tenemos actualmente en nuestra sociedad que genera, en mi criterio, mucha ansiedad, mucho deslocamiento, mucha forma distorsionada de aprender a vivir los lapsos normales de la vida vegetativa o normal del sujeto. Y que precisamente, en este caso, don Juan Vicente Pérez, Papa Vicente, como lo llaman allá en el pueblo, otro de Vicente Vicente, viene a romper ese paradigma porque este señor no es de la capital del Táchira, sino es de un poblado, una vida muy sencilla, un cultor con cierta precariedad. Aún la tiene, la familia a veces que recibe, vive más que todos los sobrinos ya, requieren ayuda, requirieron ayuda oficial para poder obtener la cama, colchonas, discaras. Entonces viene a ser como un paradigma, o sea, que precisamente una persona dejada de la urbe sea la que está en este momento con mayor longevidad en el Táchira, en Venezuela y ahora en el mundo. Y no te extrañe que la vida ha sido extremadamente sencilla y precaria, pero ha tenido algo que normalmente no tenemos el resto, que es tranquilidad y afecto. No es un señor que la familia no sabe ya hacer con él, sino al contrario, que es un elemento importante dentro del contexto de la sociedad, de su entorno social. Seguramente es una persona que permanentemente está pendiente de él y él se siente absolutamente vital dentro de ese contexto. Al contrario de otros elementos que hay, que pasa en la cultura urbana, que esa persona al no tener, digamos, la vitalidad, que ya empieza a presentar síntomas o signos distintos, empieza a ser un problema en la familia. ¿Con quién lo dejo? ¿Quién le prepara las cosas? ¿Qué le puedo dar si ya a esta altura de la vida lo ha tenido todo? En tanto que seguramente él se siente en un entorno aceptable, querido, importante delante del grupo. Eso no pasa en el resto de la sociedad nuestra, cuando estamos tan dislocados, en mi criterio, de la belleza, de la mentira de vivir en el tiempo de la belleza juvenil, entre comillas, y no queremos asumir responsablemente que somos unos organismos que felizmente mueren. Don Vicente, Juan Vicente, pasó de ser el hombre más longevo de Venezuela, ahora más longevo del mundo. ¿Qué significa para la familia esto? Pues mire, nosotros siempre mantenemos aquí la familia, es que es una bendición de Dios. De verdad, Diosito, bueno, nos lo tiene como una meta, como, no sé, como algo muy sagrado, lo tomamos así. Y nos sentimos siempre día a día bendecidos por Dios. De tenerlo, siempre le pedimos a Dios por su salud y que nos lo deje muchos años más, porque él es muy así, muy entregado también espiritualmente a Dios y yo creo que ese es el motivo y ese es el orgullo que todos tenemos aquí ahora. ¿Hasta qué edad estuvo él más vital? Es decir, que él se movilizaba, salía, iba para la iglesia y eso. Como hasta los 103 añitos, más o menos, 102, 103 por ahí. Todavía iba a misa y el padre le dijo en ese momento, ya él se le dificultaba y después lo llevamos en siete ruedas. Los domingos. Pero entonces llegó un momento que el padre le dijo y nos dijo que él no le obligaba a la misa, que él la escuchara por la radio, que eso sí le valía a él, a él, ¿no?, en las condiciones de él, que le valía así y que no lo lleváramos más para la iglesia. Él siempre fue una persona muy devota. Sí, bastante. ¿Y así lo hizo usted? Toda la vida, toda la vida, así como él, como él lo es ahora, ha sido toda la vida. Muy devoto, muy católico, muy entregado a Dios, a la Virgen, cree mucho. Y es muy devoto. Pero el joven no quiere llegar a ser mayor, en tanto que el mayor sí quiere mantener ese concepto de la juventud. Entonces, eso es una contradicción que tenemos actualmente en nuestra sociedad que genera, en mi criterio, mucha ansiedad, mucho deslocamiento, mucha forma distorsionada de aprender a vivir los lapsos normales de la vida vegetativa o normal del sujeto. ¿En qué receta? La receta, el secreto para que él se haya mantenido y llegara a tener este récord, que es el hombre con más edad en el mundo. O sea, es que la vida de él era muy tranquila. ¿Qué cree usted, ustedes como familia, qué piensan? ¿Qué es? Bueno, yo como hija pienso que, o sea, la manera de ser de él. Él es una persona muy tranquila, muy humilde, muy, o sea, risueña. Él le echaba mucha broma. Y la alimentación tuvo que ver muchísimo, porque yo recuerdo que en ese entonces la comida, todo era muy sana. Era sana, no había químicos, no había nada. Y yo creo, ¿no? Bueno, lo creo. No sé si esté en lo cierto de que eso tenga algo que ver y también la espiritualidad de él. Que él es una persona tranquila y entonces no se mortificó mucho en el, o sea, en las cosas así, de que le hiciera como enfermarse o cosas así, no. ¿Esa alimentación sana más o menos en qué consistía? Este, bueno, yo recuerdo que él comía carne, comía cochino, este, así ensaladita, la que uno todavía normalmente come, que si cebolla, tomate, cositas así, yuca, guineos, este, la cebolla junca, todas esas cosas, pero eran cosechadas por mi mamá. Mi mamá era la que tenía sus huertos y de ahí sacaban todo, los guineos, todo, los sacaban ellos mismos. ¿Él se dedicó que a la vida agrícola? Sí. O sea, ¿de qué vivía él? Él tenía una finquita, como seis metros, perdón, a seis cuadras de aquí, que ya no la tiene, ¿no? Pero él trabajaba ya en la finquita y de ahí él sacaba mucho, sacaba la caña, sacaban café, fruta, muchas cosas sacaban. Él fue de muy pocos médicos y si se enfermaba de algo, que serían gripes, cosas así, ellos se hacían sus bebedizos así, que lo llaman los bebedizos. Ajá. Tecitos, así eso. Y también, este, lo que sí él cuenta, nos contaba, fue que él a los cinco años, cuando niño, tuvo una, sufrió de asma. Entonces, esa asma, pues no se la curaron mal, o sea, no se la curaron bien y siempre estuvo mal de eso. De hecho, siempre lo tuvimos a veces hospitalizado por bronquitis. Por bronquitis. Y bueno, una vez estuvo hospitalizado, pero aquí mismo en la casa, hace poco, ahora como, bueno, ni tampoco, como tres añitos, y de verdad, pues no se nos ha vuelto enfermada de bronquitis. Sí, a él lo alimentamos muy bien. Sí. Yo creo que eso también lo tiene paradito, porque es que nosotros lo cuidamos muchísimo, de siempre lo hemos cuidado mucho, después de mi mamá y una hermanita que falleció, lo hemos cuidado mucho. En la alimentación, entonces hoy por hoy, pues queremos también seguirlo alimentando, darle una mejor calidad de vida a estas alturas. Sí. Tenemos que cuidarlo muchísimo ahora más. ¿Se puede decir que ustedes lo cuidan? Yo decía, él es como un bebé prácticamente, hay que cuidarlo más que un bebé. Sí, a él le, de hecho, bueno, aquí los dos hermanitos especiales también, y mi papá, yo siempre digo que son tres niños. Sí. Que hay la merienda para los niños, que los niños, porque son los tres así, que bueno. Y por lo menos ahorita me están ayudando muchísimo mis hijos, están pendientes y todo eso, en lo que más pueden. Sí. Está mi otra hermana, Elena, también sus hijos la ayudan y los míos mandan también, colaboran, y si está la otra es lo mismo, sus hijos y colaboran también los hijos míos y los de mi hermano. Sí. O sea, todos nos ayudamos. Todos los nietos. Somos muy unidas. Son unidos. Unidas. La unión, sí, porque para nosotros ellos son, bueno. Claro, porque son varios. No lo tomamos. Y el otro hermano, el que no es especial. Ah, sí, ese vive en el campo. Ah, vive en el campo. No baja, sí. Él sí se amaña allá y dice, ay, yo no me maño en el pueblo. жить en elullen. No. 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 Gracias por ver el video.